El director del patrimonio municipal aseguró que no está dentro de los planes de la administración actual el vender el malecón Cancún, valuado en 20 millones de dólares, aunque podrían los regidores hacerlo, porque estarían facultados para poder lograrlo. Durante una entrevista y sin conocer que el alcalde momentos antes dijo que podría venderse el predio para hacer frente a los 118 millones de pesos con FONAPO, el titular de la oficina del patrimonio indicó que los regidores son los que tienen la última decisión. El estatus del patrimonio y de si teníamos la certeza jurídica de la propiedad del malecón. Sí se tiene, ¿no? Es correcto, se tiene. ¿Tampoco hay nada de planes para la venta ni nada de eso? No, obviamente la venta del malecón tiene que ser un trámite autorizado por los regidores, por el camino. El municipio tiene en su haber predios con un valor superior a los 9 mil millones de pesos, que con la entrada de nuevos desarrollos se incrementará conforme crezca la ciudad. Nos falta regularizar un 35% de los bienes que estamos en ese proceso. Es un trámite ya un poco más complejo porque involucra a otras dependencias como FONATUR, Infovir, Invicto. Oiga, ¿y para cuándo podría darse esto? No, debemos terminarlo este año. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.